¿Qué es la sandía fresquita? Realmente la única cualidad importante que tiene la sandía fresquita es que se controla todo su proceso, desde la elección de las variedades, el marco de plantación, todo el proceso de producción hasta el momento de corte, que siempre se hace por un especialista en el punto óptimo para que llegue al mercado en unas condiciones perfectas para el consumidor, tanto al mercado alemán, como al mercado inglés, como al resto de mercados europeos. Lo que yo quiero para mi casa es lo que ofrezco al mercado, a vender. No se pueden utilizar todos los productos fitosanitarios que hay en el mercado, sino que cada variedad y cada cultivo tiene unas especificaciones. Entonces el agricultor, esas especificaciones son muchísimas y no las conoce. Entonces nosotros tenemos que asesorarle para que utilice los productos adecuados en el momento adecuado para evitar que cuando nuestros productos van al mercado haya algún tipo de reclamación. Lo que demande el consumidor es lo que nosotros le ofrecemos, pero sobre todo alimentos saludables.